Recto a la pelota, Lucas Vázquez, ahora se desvía. Ahí va Lucas, gol del Madrid. Griezmann, gol. Así, otro recto a la pelota, veremos. Ahí se desvía. Va Marcelo, va Marcelo. Se tiró tarde el arquero, reaccionó para ese lado tarde. Gabi va, gol de la letra. Se adelanta Bale. Gol, y le tiró el alocón. Ahí va Saúl, va Saúl. Gol del Atlético de Madrid. Se va a adelantar Ramos, va. Gol del capitán. Ahí va Juanfra, palo. Palo, va Cristiano, va. Gol, gol del Real Madrid. Define la serie Cristiano Ronaldo. Iluminado. Ya está. No cabe ninguna duda. Gol, gol del Madrid.